Nos acompaña Nery, pero esta vez no vino solo. Así como lo ven, vino acompañado. ¿Con quién estás hoy, Nery? Muy bien acompañado, además. Es un placer, como lo anunciábamos hoy. Nos visita en Telefe Noticias, además, para charlar de su gran paso por Masterchef Celebrity, que ha sido una reina, sin lugar a dudas. Ha tenido un año muy difícil, pero salió aireosa, ¿no? Y ha pasado, obviamente, es una gran leona, como lo anunciábamos, obviamente. Carmen Barbieri con nosotros hoy en Telefe Noticias. Un placer, Carmen. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Qué lindo escucharlos y verlos. Igualmente, nosotros mucho mejor. Verte y verte bien, muy bien, por cierto, ¿no? Después de este año tremendo. Gracias a Dios. Como lo dicen los brasileros, nadie muere en la víspera. No era mi momento, pero tuve un COVID que me estaba matando. Estuve 20 días en coma. La verdad que muy mal. Pero salí adelante y no veía la hora de entrar en Masterchef, que lo primero que hice cuando, que dije cuando me sacaron el respirador y pude hablar, le dije a Federico, a mi hijo, ya empezó el programa. Quiero entrar en Masterchef porque amo cocinar y, bueno, amo el programa y amo cocinar. Amás cocinar. Y vos sabés que, además, todo el mundo te estaba esperando, Carmen, realmente. La noticia esa que llegó y que todos, nadie podía creer, ¿no? Lo que empezaba a pasar de un día tras otro en este año cuando apareció el COVID, la terapia intensiva, intubada, ¿viste? Sí, pasaron muchas cosas. Por supuesto, a todo el mundo nos pasó, nos pasa la pandemia, que es terrible lo que estamos viviendo. No hay que perder las esperanzas, siempre digo eso. Yo soy muy realista, pero tampoco me hago ilusiones de que de un día para el otro vamos a cambiar y todo va a estar como antes. Va a ser una nueva vida, vamos a tener una nueva vida, pero pronto vamos a volver a tener una vida. El tema era que cuando me pasaron tantas cosas aparte de la pandemia, porque a todo el mundo nos pasan cosas personales, ¿no? Nuestras cosas personales, pasaron tantas cosas. Antes de la pandemia, la pandemia, mi hijo se enferma de cáncer, se recupera, me enfermo yo una cosa tras otra, hasta que me contagio del virus, del COVID, y yo pensé que la iba a pasar como muchos la pasan en su casa, con fiebre, dolor de cuerpo, pero yo empeoraba, yo soy asmática. Entonces empeoraba, empeoraba, y me llevaron a internar, y yo me la vi venir, porque cuando el médico me hablaba, me decía, mira Carmen, me parece que te voy a tener que llevar a terapia. Yo estaba en la clínica Zavala, y le dije, ¿me podés dar el teléfono? Porque me van a sacar el celular. Sí, sí, claro. Le escribí a Curubeto, a Juan Curubeto, que es mi manager, mi abogado, mi apoderado, mi amigo. Le puse una carta por WhatsApp enorme, le digo, perdóname si tengo falta de fotografía, porque me estoy apurando, porque ya me están subiendo a la camilla. Y yo ya me la veo medio negra. Entonces le puse cosas para Federico, lo que tenía que hacer, tenían que hacer con mi perro, a Penca, a mi secretaria, a mi asistente, mi amiga, al perrito que yo rescaté, que yo digo, viene de la calle, abandonado, no de la calle, en una terraza estaba abandonado, y digo, bueno, hay que darse a la Sandra Domínguez. Pensaste todo eso, Carmen. Sí, eso. Apurada, ¿no? Y bueno, es lo último como que me acuerdo. Después entré en terapia, al otro día me entubaron, y estuve 20 días en coma. Muy grave. Muy grave. Por eso cuando me sacaron el respirador y volví a la vida, lo primero que pregunté, ¿empezó Masterchef? Y mi hijo me dice, mamá, estás loca, ¿por qué no pensás en recuperarte? Que casi te morís. ¿Pensás en el programa? Sí, quiero estar en Masterchef. Quiero estar ahí. Quiero la primera en firmar, la primera en arreglar con Telefe. ¿Cómo no iba a estar? Pero bueno. Yo me acuerdo que fue la primera que se anunció con Momos y Platillos, yo sé, de a Carmen Barbieri, todos estábamos ansiosos por verte. ¿Y qué significó, Carmen, el paso por Masterchef para vos, después de esta situación? Que vos te lo tomaste todo con mucho humor. Hermoso, el debut. Ustedes estaban pasando ahí unas imágenes. El debut fue genial. Me aplaudieron, nunca me aplaudieron así. Mirá que yo he hecho muchos fracasos en teatro y muchos éxitos también. Y me han aplaudido mucho y he ganado el Martín Fierro y me han aplaudido muchísimo. Nunca imaginé que me iban a aplaudir con más intensidad y tanto tiempo. No paraban de aplaudir. No se pudo ver el back en la parte de atrás de cámara. Todos llorando y aplaudiendo porque vivieron paso a paso porque Federico está contratado por Telefe y por Masterchef. Y trabajaba Fede cuando yo estaba empeorando cada día más y no había salida y no había salida y todos estaban tan preocupados. Entonces estaban informados de lo que me estaba pasando. Que cuando pisé el estudio y se abrieron esas puertas, esas puertas enormes de Masterchef y vi a mis compañeros, al jurado, a Santiago del Moro y a toda la gente del back aplaudir y llorar. Después me vinieron a decirme, ¿sabes? En el control, llorábamos todos. No podíamos creer que te teníamos en el piso. Y viva, diría. ¡Viva! ¡Viva! La verdad que me olvidé la muerte. Ay, sí. Lo tomás con muchísimo humor y se te escucha muy energética, con mucha fuerza. No me queda otra. Una pregunta que a uno le surge. Cuando tenés una nueva oportunidad, como te da la vida, una nueva oportunidad, te dice, ¿seguís acá? ¿Qué sueños tenés por delante, Carmen? ¿Tenés más sueños, cosas más por cumplir? Siempre tuve sueños por cumplir, proyectos por hacer y mucha esperanza siempre. Nunca la pierdo. Todas las cosas que me han pasado en la vida, las adversidades de la vida, las he tomado así. Yo no pensé que iba a volver a Masterchef porque iba a volver, que iba a entrar por primera vez. Porque después de COVID, cuando me dieron el alta, yo no podía caminar, no podía escribir. El virus me comió, además de estar tanto tiempo en cama, la musculatura, la masa muscular. Entonces me costaba todo. Yo digo, yo no voy a poder hacer el programa, hay que tener mucha fuerza, hay que sacar una placa del horno que el primer día me tuvo que ayudar Georgina, que es mi amiga, mi hermana. Sacar una carne del horno, no tenía fuerzas en los brazos. Y yo estoy muy agradecida a Dios. Y el proyecto, a ver, ¿cómo explicarte? Yo creo que no me fui porque me falta algo por hacer en este mundo. Y por supuesto algo bueno tiene que ser. Agradezco tanto a la gente que rezó por mí, a los médicos del cielo, a los médicos terrenales, a la gente que no me conoce, que ha hecho cadenas de oraciones, y la gente de Masterchef y Telefe, que me esperó, y me pagó el mes que no trabajé. Entonces, no tengo palabras de agradecimiento. Todas las cosas que me vinieron del cielo, y agradezco a la gente. Entonces, ¿qué proyecto, qué sueño tengo? Y yo tengo el sueño de seguir trabajando. Si me deja Dios, o un ser supremo, o las personas que crean en el universo, la religión que sea, ese ser supremo, si me deja un tiempito más acá en la tierra, quisiera seguir haciendo obras de bien, cocinando a que amo, para varios comedores, como cuando tuve que hacer una probation, por un problema que tuve, una desprolijidad que tuve con un cheque, y seguir cocinando para los niños, que realmente se mueren de hambre, y estoy ahora en una asociación, que se llama Asociación Soñadores Unidos, que es para pancitas llenas, con Julio González, que me está dando una mano para que yo convoque a más artistas, deportistas, para pedir una ley pancitas llenas, que es el 0,04% de la facturación mensual de una empresa que le fue medianamente bien, o que tenga ganas de ayudar, porque hay más de 20.000 comedores en el país, hay mucho hambre, y el hambre duele, y si yo puedo ayudar, voy a estar en esa, aparte de trabajar, y de disfrutar a mi hijo, y de las cosas pequeñas que me da la vida, las hago más grandes, porque me di cuenta, que por algo pasé por lo que pasé, que las cosas, yo les da importancia a cosas que, no es que no las tenía, tenía la importancia, pero chiquita, que no era tan, como soy una tana exagerada, de enojarme, de irme de los móviles, de todas las cosas que me han pasado, que no lo voy a volver a hacer, porque tomo la vida de otra manera, es la veo de otra manera, así que la disfruto minuto a minuto, cada cosa, no veo la hora de abrazarme con, con mi hijo me abrazo, porque nos vemos seguidos, seguido, pero de abrazarme con mis amigos, con la gente, hoy una señora me paró en la puerta de mi casa, y me dice, acá vivís vos, porque yo vivo acá a la vuelta, acá te grabaron, cuando Federico te dijo, no tengo más cáncer, y en vez de abrazarlo, te desmoronaste, casi te desmayaste, digo sí, me estaba filmando, la novia de Fede, Sofía, en ese momento, Sofía Aldrich, era su novia, y me estaba filmando, porque Fede dijo, filmala, porque cuando le diga, que no tengo más el tumor, va a pegar un grito, no, casi me desmayo, es hermoso, todo esto que pasé, Carmen, tu vida, todas las pruebas que me pone Dios, en esta vida, es para aprender, y he aprendido, que tengo que valorar, a mis amigos, a las más, yo siempre los valoré, a mi gente, al público, a lo que me da la vida, lo poco que me da la vida, para mí, es mucho. Tu vida siempre ha sido pública, Carmen, y eso, siempre estuvimos ahí, conociendo todas, y la gente siempre te estuvo acompañando, y hoy tu mayor pilar, es tu hijo, sin lugar a dudas, que siempre estuvo acompañándote, se acompañaron mutuamente, mucho, 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 en este último tiempo, hoy Fede Val, cuando se enteró, que ibas a estar en Telefe, Rosario, sabe que querés muchísimo, a Rosario, te mandó este saludo, como siempre lo hace, todos los días dice, mirá. Hola vieja, hola gente de Rosario, quería mandarles un beso muy grande, y decirte mamá que te amo, te lo digo todos los días, pero siempre falta, siempre está bueno decirme una vez más, eso quiere decir, los quiero mucho. Qué ternura, mi chiquito, tu hijo, que siempre está ahí, amo, claro, no me podía ir, no me puedo ir de esta nota, sin haber de Rosario, mi abuela Rosarino, Rosarina, si, lo sé, llamaba Rosario, Doña Rosario, mi abuela, la mujer del guitarrista de Gardel, mi abuelo, esta mujer Rosarina, la que me enseñó a hacer caracoles, gracias a Dios, gracias a que me enseñó los caracoles, pude cocinar, ahí lo veo, qué bonito está mi hijo. Carmen, por último, estás viendo Masterchef, a pesar que te fuiste, estás ahí, viendo, siguiendo, contame. Hay días que no lo veo, porque sufro mucho, por mi hermana Georgina Barbarosa, yo creo que va a ganar ella, esperemos que sí. Todas fuerzas. Y sufro mucho, vos sabés que prefiero hacer, prefiero cocinar y estar ahí, compitiendo, y que me manden al domingo, y otra vez, que estar viéndolo de afuera, me pone muy nerviosa, me sufro mucho, por los compañeros. Hice amigos, Juanse, que lo adoro, ni hablar del jurado, que es maravilloso, bueno, toda la gente, es una familia. Carmen, bueno, se vienen las etapas definitivas, en Masterchef, así que estamos todos muy atentos, termina ahora, en junio, así que estamos todos atentos. muy pronto. Vamos a ver cómo va la cosa, estoy ayudando a Georgi, que me dice, quiero hacer, dale, pasale recetas, porque hay unas cosas, que no salieron al aire, quiero hacer este personaje, bueno, mandame una moto, que yo te mando una bolsa llena de zapatos, flores, polleras, que yo tengo como una sastrería, en mi casa, de atrás, y entonces me dice, gracias hermana, que me ayudás, ella es una gran artista, y una gran persona, la quiero mucho. Carmen, un beso grande, gracias por estar, nos alegramos que estés bien, recuperándote, obviamente, y siempre las puertas abiertas, en Telefe para vos. Gracias. Pronto en Rosario, no veo la hora de ir a Rosario, mi Rosario querido, que vuelva esa noche de Rosario, las tardecitas, esos cafés, ay, como amo Rosario. Un beso grande, Carmen, gracias por estar en Telefe Noticias. Un beso chico, gracias. Carmen Barbieri, eh.